¡Uf! ¡Uf! Lo tengo en mis manos. ¡Ay, qué difícil está esto! ¡Dios mío! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Ahora llegó el momento, por fin, por fin, de hacer algo que me tienen pidiendo desde... Desde que casi desde que nací. Desde que yo nací, ustedes ya me estaban pidiendo... ¡Por favor, Gris! ¡Haz el sombrero de Nachos! ¡Es mi villano favorito, Gris! ¡El sombrero de Nachos, Gris! ¿Qué te pasa? ¿Por qué no haces? ¿Por qué no recreas el sombrero? Oigan, ¿qué onda? Que me lo estaban pidiendo demasiado. Y la verdad, yo les sacaba la vuelta cada que me lo pedían, porque la neta, pues es que ¿cómo? ¿Cómo que un sombrero que te lo pones y te lo comes? Entonces, ahí estamos la Aurora y yo. ¿Sabes qué? Ya, Aurora, ya basta de sacarle la vuelta. Tenemos que intentar esa receta. Hicimos nuestras pruebas como un millón de veces, hasta que por fin creemos que ya tenemos la receta con la que se puede lograr eso. No les prometo nada. No prometo que me salga perfecto, pero vamos a dar nuestro mejor esfuerzo. Así que, espérate, y si no sabes qué es, pues es el sombrero gigante de Nachos que sale en la película de Mi Villano Favorito 2. Y pues todo se come, todo el sombrero va a ser comestible y no solo eso, va a tener guacamole alrededor para que yo pueda agarrar un pedazo de Nacho y pueda comer guacamole. ¿Nos irá a resultar este proyecto? Quédate viendo este video para descubrirlo. Ok, ya hagamos nuestra mezcla gigante de Nacho. Va a ser un buen de mezcla porque eso está muy grande. El secreto es, claro, usar con lo que hacemos las tortillas, con lo que se hacen los Nachos, medio kilo de harina de maíz nixtamalizado. Eres el que yo compro, vamos a echarlo. Medio kilo. ¡Mmm! ¡Guelo a tortillas! También medio kilo de harina de trigo. ¿Ok? Esa es la normalita, la de los pasteles. Ahí andábamos la Aurora y yo intentando hacer esto con pura harina para tortillas. Con pura de esta. Fuimos la burla, no salió. La verdad que sale algo... No, no queda para nada padre. Estábamos buscando recetas en internet hasta que dijimos... No, ya. O sea, lo que tenemos que hacer es mezclar las dos, si no, no hay opción, no sale. Y una cucharadita de sal. ¡Mmm! Tortillitas con sal. ¡Qué rico! ¡Mmm! Mezclemos un poco. Y el truco es ir agregando el agua poco a poco y mezclar al mismo tiempo. Primero una taza. Ok, una taza primero. Ahora otra taza mientras mezclamos. Ok, ya casi se puede amasar esto. Voy a agregar otra taza de agua. Amasemos. Ay, qué olor, qué bárbaro. Todavía le falta un poquito más de agua. Le voy a agregar un cuarto. De poquito en poquito y también eso lo tengo que amasar. Ya casi, ya casi. Vamos por un cuarto más de agua. Y un poquito más todavía de agua. Un cuarto más. Aquí vamos, porque como todo esto lo voy a estirar para el sombrero. Y ya la tenemos lista. Ay, se ve tan bonita, vean. Se ve como... Ay, no sé si les ha pasado cuando van y compran tortillas, que están en las máquinas. Ay, se ven así de bonitas y huelen bien rico. Pues así, estamos listos para hacer un nacho gigante. Ok, y ahora llegó el momento de decirles dónde vamos a hacer nuestro sombrero. Nada más y nada menos que en un molde para pastel bien grande. Este mide como 37 centímetros de diámetro. O sea, va a quedarnos así de grande algo así el nacho. Obviamente tiene que tener la cosita esa de sombrero. Y como no tengo un molde así, nada que se le parezca a eso, pues decidimos agarrar algo de cristal que se pueda meter al horno. Y lo que vamos a hacer es ponerlo aquí. Entonces, esto va a tener un hoyo y se supone que ya sí me lo voy a poder colocar en la cabeza. Ok, eso es lo que yo pienso que nos va a quedar perfecto porque ya lo intentamos. Esperemos si salgas. Ok, y hay que ponerle papel aluminio para forrarlo. Y ya tenemos nuestro molde de sombrero listo. A ver, vamos a ver cómo nos vamos a ver más o menos. Así nos vamos a ver al final, esperemos. Por favor Dios, que sí nos veamos, por favor, que se detenga el nacho, por favor. Ahora sobre un tapete de silicón vamos a agregar la mitad de la mezcla de tortillas. Lo vamos a hacer en dos partes. Aquí está la mezcla de tortillas. Aquí vamos. Vamos, amasemos una tortillota. Un poco de aceite a nuestro molde de sombrero. Y ahora, ay, aquí viene lo difícil. Tengo que dejar caer este sobre la mitad del sombrero. Lo quiero hacer en solo dos partes porque luego se le notan mucho. Ay, ya está bien difícil. Aquí vamos. Y ahora estiremos la otra mitad para hacer lo mismo. Híjole, se nos está rompiendo. No, ya sabía que iba a pasar esto. Ok, vamos a parchar. Ay, es que está bien cañón. Aquí como que siempre se quiere romper. A ver, vamos a parchar. Se supone que no debe tener tantos parches porque luego se rompe, pero pues bueno, es que sí está cañón. Que hay, nomás hay que tratar de unirlo bien, 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 este parchecito. Ok, me di cuenta que si le pongo un poquitito agua para que no se le vaya a notar. Así nomás para que se unan bien los pegostes estos. Ay, esperemos que se vea bonito. Aquí hay que cortar el exceso totalmente. Aquí le corto. Y algo importante es que esta orilla me quede bien delgada porque esta parte es la que vamos a quebrar, así como la escena de la película. Pues entonces tenemos que... Tiene que sonar como Nacho, así. Para eso tiene que estar delgado. Lo de acá, pónganle que sí. Lo de aquí de arriba sí que esté grosecito, pero la orilla no. Para que sí suene a Nacho. Esperemos que esos parches que son inevitables, que se tienen que hacer sí o sí porque se rompe. Espero no se noten tanto. Ya quedó delgado esto, ya lo tenemos listo. Ahora hay que finalizar con un poco de aceite. Tampoco tanto porque en unas pruebas le puse un chorro y no, no es tanto tampoco porque se aguadea bien gacho. Aquí va el truco. Primero es poquito aceite. El horno ya lo tenía prendido desde hace rato. Ya está en 180 grados centígrados exactamente. A dejarlo ahí por una hora, ¿ok? En una hora nos vemos. Nacho, sombrero. Sombrero de Nachos. Ahorita nos vemos. Bye. Ok, ya pasó una hora. Observemos cómo se ve. Por favor, que te veas bien. Se ve muy bien, oigan. Se ve muy bien. Ok, lo vamos a sacar. Lo voy a dejar... Ay, se le ven un poco las grietas. ¿Ven ahí las cositas esas? Pero creo que eso ya es imposible evitar por este tipo de harina. Lo voy a dejar enfriar. Y ahí les va el truco de lo que sigue. Y vamos a dejarlo enfriar primeramente. Ok, llegó el momento de desmoldar esto. No se nos quiebre. Se ve todo bien. Se ve bonito y todo. Ya aquí lo que estoy haciendo es como despegando un poco el aluminio de las orillas. Lo voy a voltear y lo voy a intentar sacar, ¿ok? Ay, Aurora. Aurora, mano mágica. Oye, me voy a quitar esto. El molde, el molde. No me digas. No me digas. No quiero. A ver, quitamos este. Aquí está. No, lo siento débil, lo siento débil. Ok, miren, vean esto. ¿Se fijan cómo está aguado? Lo que voy a hacer, amigos, es... Ok, como ustedes saben, los nachos son como fritos. Es como una tortilla frita. Entonces, lo que estamos viendo es meterlo de nuevo al horno. Para que se ponga como frito. Así como un nacho. Pero lo vamos a meter así, sin nada. Porque si se fijan, lo del molde es lo que está como aguadito. Vamos a atascar de aceite esto para que quede como un nacho. Ahora en la parte de abajo. Ok, aquí Aurora le va a echar un buen... Ya estamos. Ok, ayuda. Por favor, amor, ayúdame. Ya le puse un buen de aceite. Lo colocamos y lo vamos a dejar ahí unos 30 minutos. Pero déjenme ver qué onda. Lo cierro. Nos vemos en 30 minutos. Ok, en 25 minutos se ve algo así. Chequen, de hecho empezó a oler aceite muchísimo. Lo que voy a hacer es dejarla así hasta que se enfríe totalmente. Ya la voy a sacar, ok. Porque ahorita se me puede destrozar. Todavía no me lo voy a poner en la cabeza hasta que eso tenga guacamole. Miren, aquí podemos apreciar que se me está dorando, pero no hay problema. Los nachos a veces son así. Voy a hacer el guacamole. Aquí tenemos un guacamole delicioso. Ay, por eso mejor la canté. Espero no lo detecten. Aquí vamos a agregarle el guacamole. Estoy bien emocionada. No inventen. Qué padre, qué padre. Por favor, guacamole, no se te vaya a ocurrir destrozar el sombrero. Por favor. Díganme si esto, la neta, sí se ve como en la película. Ya desde ahorita. Yo sé que todavía no me lo he puesto. Pero díganme si sí. Y nuestro sombrero de nachos de mi villano favorito me ha quedado listo. Uy, sí, Gris, muy emocionada. ¿Pero ya intentaste ponerte eso en la cabeza? La verdad es que no. No lo he intentado. Ni en las pruebas que hice lo intenté. Nunca le puse guacamole. Ni siquiera sé si se va a sostener. Aquí vamos. Ya me puse aquí papel film porque no quiero que mi cráneo toque con el nacho. Les voy a confesar algo. Eso es para que se animen solamente. Les quiero decir, miren, esta fue una de nuestras pruebas. Solo para animarnos y decirles que no importa que algún día te equivoques. ¿Qué importa? ¿Qué importa si no lo logras a la primera? Miren, vean el progreso. Uno puede avanzar. Es posible, amigos. Solo síganlo intentando e intentando. Hay que ver si eso se sostiene en mi cabeza. Ya. Ya te vas ahí, primer nacho. Adiós, nacho. Uf. Uf. Lo tengo en mis manos. Ay, qué difícil está esto. Dios mío. Lo voy a soltar. Me siento con una presión. Creo que no tienes ni idea. Me da mucho miedo hacer cualquier movimiento. Bueno, pues dime, amiga, si lo logré. Dame like si crees que lo logramos. Si me veo como gru. Si me veo estresada, preocupada, pues eso es parte de, amigos. Tente mucha presión tener esto en la cabeza. Ahora lo que tenemos que hacer es quitar un poquito de aquí y probar. También voy a intentar grabar, bailar el zapateado. Voy a intentar, pero eso va a ser hasta el final, hasta que ya haya comido, porque ahorita no sé si esto va a funcionar. Like si eso sí funcionó. Vamos a ver si este nacho está tronador para empezar, ¿no? Más o menos tronador. No tronó casi. ¿Qué le pasa? A ver, otra vez. Se ve bien tronador. O sea, se ve dorado esto. Ahí está. ¿Vieron, vieron? Sí tronó, sí tronó. A ver. No lo puedo creer. Está bien bueno mi sombrero. Tú y amigos, si crees que esto lo hemos logrado, aplausos. Antes de irnos a este video, yo voy a bailar el zapateado. No sé si se me va a caer, pero lo voy a intentar. Voy a cantar la canción por si el memo no puede poner la canción. Oye, puedo hacer lo que quiera. No, pues ya. Ya, aplausos. Esto se ha logrado más que logrado. Estoy bien feliz. No puede ser. Oigan, antes de irme, comentenme qué otra comida de alguna película, una caricatura, una serie, lo que quieran, quieren que hagamos aquí. La verdad, se me hace súper divertido crear cosas. No sé, se me hace bien emocionante el reto y todo. Y pues, comentenme. Voy a estar leyendo sus comentarios porque ya ven, ustedes me dijeron que quería que hiciera este y lo hicimos. Les hago caso, amigos. Así que comenten. Ya sabes que yo me llamo Gris y nos vemos en el próximo video. Bye. 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 ¡Suscríbete!